Claro que hay crisis, y esta crisis se derrama en toda la comunidad, en toda la isla, porque dependemos de nuestra economía petrolera, nuestra economía, perdón, lo que todavía depende de un 99% de la economía petrolera, y al no haber pagos, al estar detenidos desde el año pasado, muchas empresas están pasando muy fuerte, entonces por ahí hay empresas que ya también, por fuentes ridignas, que han estado ya despidiendo gente de ingeniería. Nosotros, comunidades empresariales, no fuimos invitados, pero seguimos trabajando para que se cumpla con eso. Aquí no es de posponer fechas o fijar fechas, aquí es de cumplir con los proveedores para que esto siga caminando, porque está afectando mucho a la economía, no solo Carmelita, la economía del Estado, porque conlleva atrasos de pagos de dependencias federales, como es el Seguro Social, como es el SAT, como es el Infonam, dependencias estatales, como es el Finanzas, dependencias municipales, como son pagos, impuestos y permisos.